Hola, hola, ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Maestras, maestros, sábado catorce de mayo de dos mil veintidós, a muy poco ya de empezar con las celebraciones, los festejos de el día quince de mayo, día del maestro, día de la maestra, y bueno, felicidades para todos ustedes, el día de ayer ya les cargaba un artículo de reflexión, tanto de manera escrita como en video que ha empezado a a difundirse, muchísimas gracias por eso, maestras, maestros, todos los comentarios que les ha gustado, bastante el video, bueno, pues muchísimas, muchísimas gracias, sin embargo, pues, el día de hoy traemos una nota no tan grata, algo que ya tiene un par de días que que ocurrió desde el día once de mayo, si no mal recuerdo, se se suscita esto, el día doce empieza a surgir la información, el día de ayer se empieza a viralizar ya a correr bastantes videos, y se trata maestras, maestros de la pelea entre un docente del IPN y uno de sus alumnos, tal cual, se tomaron a golpes, y bueno, pues ya está, esta es una nota ya a nivel nacional, está en Milenio Noticias, por eso quise compartirla el día de hoy con ustedes, vean, aquí está la página de Milenio, y la nota es la siguiente, alumno y profesor del Instituto Politécnico Nacional de Sacatenco, protagonizan pelea a golpes, y lo que ha ocurrido mediante redes sociales, la pelea a golpes se hizo visible y se volvió viral, y es que el enfrentamiento se desenvolvió frente a los ojos de varios estudiantes e incluso de un presunto policía. Vamos a ver más adelante el video, por lo pronto te comparto lo que nos dice la nota de Milenio, y empieza de la siguiente manera, la relación entre un profesor y un alumno se supone debe estar plagada de respeto, sin embargo, no siempre es así, para ejemplificar esta premisa está el reciente caso de un profesor de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, ECIME, del Instituto Politécnico Nacional Unidad Zacatenco. ¿Qué sucedió? pregunta la nota, resulta que el docente fue captado peleando a golpes con un alumno afuera de las instalaciones educativas, y mediante redes sociales, la pelea a golpes se hizo visible y se volvió viral, y es que el enfrentamiento se desenvolvió frente a los ojos de varios estudiantes e incluso de un presunto policía. De acuerdo con lo revelado en redes sociales, la pelea la protagonizó el docente, mejor conocido como el Peters, contra el alumno nombrado, el puños de oro, caray, ¿no? La pelea entre los involucrados provocó que se hiciera tráfico vial, varios estudiantes se quedaron atentos a presenciar el incidente, e incluso un presunto policía intentó detenerlos, sin embargo, no lo logró. Con varios videos que circulan en redes sociales, se logra ver cómo el presunto alumno reta al presunto docente del Instituto Politécnico, quien llevaba puesto un short verde y camiseta blanca. Al inicio, el docente indicó que él no era un delincuente, el diálogo por ahí, ahí se escucha cuando el alumno lo está empezando a retar, el maestro sí le dice, no soy un delincuente. Mientras que casi rodeándolo, los estudiantes lo grababan y alentaban a una pelea con el estudiante, por ahí se empezaron a calentar los ánimos, los mismos alumnos empezaban a incitar al docente para que se lanzara los golpes. Y estas son las palabras que señala el docente, lo que se alcanza a escuchar en el video, dice, no por defender mi nombre, los que están hablando de habladores ni siquiera se pasaron por aquí. Yo no soy un delincuente, indicó el profesor. Aquí está en Twitter parte o fragmentos ya de del enfrentamiento, pelea entre profesor y alumno del ECIME Zacatenco de IPN, Puños de Oro, Peters pierde su invicto y el campeonato de peso welter. Todo por no saber dar clases, hacen falta varios profesores. Pelea, Peters, hashtag, pelea, hashtag, Peters. Y bueno, esta nota, así lo señala, ¿no? Que es por no saber dar clases. Otra nota que yo estuve ya por ahí investigando, dice que el docente estaba ya harto de los comentarios negativos que hacían en la plataforma donde se califica a los docentes y que el Puños de Oro, pues obviamente era uno de los alumnos que más hate tiraba sobre sobre el compañero maestro. Entonces, todo se fue juntando. Otra nota también señala en comentarios, no en nota, perdón, en comentarios de los mismos alumnos, ya sea en Twitter o Facebook, señala que Puños de Oro, el alumno, pues realmente era quien hostigaba, quien retaba, quien le faltaba el respeto al maestro y en un acto ya desesperado, pues realmente el maestro le dijo, bueno, vas a entender o vamos a llegar a los golpes. Y el alumno, pues rápidamente le dice, cuando quieras a los golpes y es el mismo alumno quien termina retando al profesor. Entonces, la nota continúa, ¿no? Ya ustedes tendrán la mejor decisión. Aunque en un inicio el docente se resistió a la pelea y los alumnos se burlaron de él por no acceder al enfrentamiento, finalmente el profesor reaccionó y se lanzó a golpearlos. Tal cual, literalmente fue una pelea a puño a golpe limpio, como dicen los analistas de boxeo, patadas, puñetazos y jalones de cabello, el acto de violencia fue aplaudido por los alumnos que veían lo ocurrido y la pelea acabó cuando por fin el policía logró separarlos. Entonces, ya inician las investigaciones y contra quién creen maestros que va pues todo el peso. Obviamente contra el docente no lo vamos a defender, es un acto reprobable, pero sí vamos a invitar también a padres de familia a que generemos conciencia, qué es lo que le decimos a nuestros alumnos cuando van a la escuela, perdón, a nuestros hijos cuando van a la escuela. Oye, si le decimos hay que respetar al maestro, hay que atender las indicaciones del maestro, hay que no generarle conflictos o problemas al maestro o somos esos padres de familia que lo primero que le decimos es que no te vaya a hacer nada, no te dejes, tú respóndele, no te vayas a quedar callado, si te hace algo, te dice algo, dime porque lo vamos a ir a poner como trapo viejo. Entonces, nosotros como padres de familia tenemos también muchísima responsabilidad en esto. No voy a defender al docente, perdió los estribos, perdió los cabales y se desbordó en en este enfrentamiento, pero sí como padres de familia que estamos inculcando en nuestros alumnos, en nuestros hijos también, entonces que cada uno de nosotros tome su parte, ¿no? Dice el Instituto Politécnico Nacional y la Escuela Superior de Ingeniería, Unidad Zacatenco, lamenta y reprueba los actos de violencia entre un docente y un joven suscitados la tarde del miércoles once de mayo, si te lo dije correctamente, a las afueras de las instalaciones de esta institución, toda vez que asumieron una conducta ajena a los valores y principios que se promueven en el Instituto Politécnico. La ECIME Zacatenco ha iniciado las acciones conducentes para investigar los hechos e informará oportunamente las sanciones que resulten aplicables conforme a la normatividad institucional vigente. Aquí está el tuit del Instituto Politécnico y de la ECIME. Y bueno, pues vamos, los invito maestras, maestros a ver este video que voy a silenciar. ¿Por qué razón? Porque pues hay bastantes palabras altisonantes y pues hay que evitar también la difusión de esto, ¿no? De hecho, no quería ni siquiera mostrar lo que es el video en sí, pero pues tenemos que analizar lo que ocurre. Vean, está por ahí ya el maestro, de hecho, va pues con su mochila, parece así lo indican las tomas, ¿no? Que lo alcanza el alumno, el alias puños de oro, y ahí se ve que lo reta. Él es quien lo está retando y a final de cuentas, pues vean la emoción del alumno cuando el maestro accede y empieza a señalarle diferentes situaciones. Es cuando aquí el maestro le dice que él no es un delincuente, sin embargo, pues ahí está la actitud burlona, provocativa de el alumno y el maestro intentó controlarse, ¿sí? El maestro fue yo no agredo, este, si tú no agredes, ¿no? Hago frente, pero no agredo si tú no agredes. Esto hasta aquí no sé si el maestro intentó regular esas esas emociones, todo eso que pasaba al momento por por su cabeza, pero pues estaba también pues ya amenazando, ¿no? En cierta forma al alumno, el alumno seguía provocando, seguía provocando, se empiezan a escuchar también los gritos de todos los alumnos que están ahí alrededor impulsando, incitando al profesor a a la violencia. Aquí es cuando ya llega el agente, el oficial, para pues investigar la situación, para poner calma, para para tranquilizar las cosas, y aquí es donde ya el maestro pierde los estribos, lanza el primer golpe, y aquí esto pues ya es ya es indefendible, ya ya no podemos aspirar a a defender a a un compañero que pues tiene que aceptarlo. Actuó mal, no controló esos impulsos, suelta golpes, lo suelta contra uno de sus alumnos, y estos hechos desde luego que son lamentables, que son reprobables, y y pues maestras, maestros, no podemos caer en en provocaciones, si todo tiene un límite, yo lo sé, pero ahorita con las redes sociales, con toda la difusión que se le da a esto, este video es viral, este el hashtag ahorita está en tren, es del del trending topic en los primeros diez, así es que pues es lamentable, lamentable lo que ocurrió con el compañero, vean los flyer que salen, el día que un maestro se batió a duelo con un alumno, aún prácticamente unos días de del día quince de mayo, y pues caray, no, es es una cosa que que deja pues muy mal parado al compañero, muy muy mal parado aquí a al compañero que por allá podan el Peters, y te lo he dicho en otros cortes, no, nadie experimenta en en cabeza ajena, eso está muy muy claro, pero esperemos que esto nos sirva como lección, porque todo el peso, te lo compartí ayer en este en esta reflexión, todo el peso y toda la culpa a final de cuentas va a ser del docente, porque nosotros debe caber la prudencia, en una institución formadora, nosotros debemos de procurar el bienestar de los alumnos, hay alumnos que son complicadísimos, que son muy difíciles de 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 atender, que sabemos que faltan el respeto, que sabemos que se burlan, que sabemos que hacen o piden a gritos que el maestro explote, pero nosotros no debemos de caer en esas incitaciones, para eso están las autoridades, para eso hay vías, para eso hay medidas, para eso está el diálogo, si ni con los padres de familia se logra, bueno, tendríamos que llevar esa bitácora, tendríamos que llevar un reporte de todo lo que va sucediendo y acudir a otras instancias, pero que la violencia, que el salir de nuestros cabales, que perder los estribos, sea lo último que nos ocurra maestras y maestros, porque lo único que vamos a lograr es poner en riesgo nuestro trabajo, poner en riesgo el sustento de nuestras familias, desde luego nuestra integridad y también nuestro nombre como docentes, un acto lamentable, un acto vuelvo a repetirlo, reprobable por parte del compañero y que pues esperemos que no tenga malas consecuencias para él, ojalá que sea y quede en este llamado de atención y que quede en esta nota que en este momento pues ya es viral y pues tenemos que compartir con todos ustedes. Maestras, maestros, nuevamente la invitación, vamos a regular nuestras emociones, vamos a tratar de controlarnos siempre, de respetar a nuestros alumnos, de ser nosotros quienes pongamos ese ejemplo de respeto y papá, mamá, en casa también por favor sean ustedes ese apoyo para los docentes, ayúdenos pidiéndole a sus hijos mesura, cordura, calma, respeto a la figura del maestro. No es fácil ser docente, no es fácil lidiar con tantas personalidades en una pequeña sociedad como lo es la escuela y no es fácil contenernos de tanto y tanto y tanto. Dicen por ahí entre más más piedrita se va cargando el saco, termina reventándose, pero bueno, no podemos caer en estas provocaciones. Padres, madres de familia, por favor, apóyenos hablando con sus hijos y alentándolos a que no generen estas situaciones, al contrario, apoyen la labor del docente. Maestras, maestros, por mi parte, no es todo el día de hoy, más tarde nos vamos a estar viendo una pequeña sorpresa que tenemos por ahí preparada para todos, así es que estén muy atentos a las redes sociales porque vamos a estar celebrando el día del maestro con otros compañeros que pues nos vamos a pasar un rato agradable, nos vamos a pasar un muy muy buen rato, así es que estén atentos a las redes, cuídense mucho y nos estaremos viendo en el siguiente corte que sería el, será el día de hoy, así es que saludos para todos, cuídense mucho y que estén muy pero muy bien.